La verdadera vaguería Ya sabes Ya sabes Lo que es El mejor barbero El mejor barbero El mejor barbero El mejor barbero La verdadera vaguería La verdadera página Para la gente mía Ya Lo que son falso Yo tengo la bocilla Atrás Ya Ya no hay de a casa No hay de a vos Está Ya tú estás Ya